Estas imágenes corresponden a quebradas de Medellín. Colchones y muebles viejos van a parar a estos afluentes por la incultura de algunas personas. Acciones como esas causan represamientos que terminan en desbordamiento de cauces. Por eso Envarias hará la colchonada. Vamos a ir entonces por cuencas haciendo un trabajo con la comunidad y nosotros desde Envarias les vamos a recibir los colchones y los muebles viejos que ya van a votar para nosotros darle la disposición de vida. La colchonada se hará en zonas críticas identificadas por Envarias y autoridades ambientales. Sobre todo en estos barrios donde hay población que no tiene de pronto la capacidad para pagar un servicio de botada de un colchón, de un mueble viejo y entonces no terminen estos colchones tirados en las calles, en las quebradas. La idea es que la jornada cuente con el apoyo de los ciudadanos, pidiendo el servicio de recogida de enseres. Muy buena idea porque eso evita que las quebradas se taponen. Pues me parece una campaña muy buena por un motivo, que esos colchones por ahí tirados en las aceras y eso así no generan como buen aspecto a la ciudad ni nada de esas cosas. La colchonada se hará el último sábado de noviembre y en diciembre.